Como su nombre indica consiste en la donación de óvulos de una mujer a otra. ¿Cuál es la indicación fundamental? Pues cuando una mujer ya no tiene óvulos o tiene muy pocos o tiene de muy poca calidad o bien porque ha tenido un problema ovárico precoz o más frecuente porque la mujer ha retrasado en exceso, hecho como sabemos muy frecuente en nuestra sociedad actual ha retrasado en exceso el momento de ser madre, de la maternidad. En estos casos la indicación de la ovodonación está clarísima. Si una mujer tiene ya muy poquitos óvulos o de muy poca calidad pues que ha empezado a ser madre a partir de los 36 o 38 años al tener pocos óvulos de mala calidad muchas veces, aunque no sea de primera elección hay que optar por este método. Ojalá con el futuro este método fuese disminuyendo en cuanto a su incidencia y a su demanda. Eso significaría que la mujer o bien ha cambiado esta tendencia actualmente tan perseverante y constante de retrasar la maternidad o bien ya muchas mujeres han preservado óvulos en edades tempranas para posteriormente cuando quieran ser madres a la edad que quieran ellas si han hecho eso, si han conseguido verificar óvulos pues cada vez va a disminuir esta incidencia, esta indicación tan elevada de la ovodonación. Pero mientras esta técnica de la preservación de óvulos para postergar la maternidad o cambien las costumbres sociales que creo y se me antoja que esto va a ser todavía más difícil porque todavía cada día estamos asistiendo a cada vez un mayor retraso en la edad de ser madres pero una de las dos cosas, insisto si o si no se identifican óvulos o no se retrasa tanto la maternidad si no ocurre eso todavía vamos a tener que durante un tiempo tener que realizar esta técnica por cierto muy exitosa que es la ovodonación por tanto la ovodonación está indicada en estos casos que hemos comentado y consiste en estimular la ovulación a una donante sana y joven por ley, tiene que tener menos de 35 años y haber sido estudiada genéticamente y despistaje de enfermedades infecciosas además de aspectos psicológicos enfermedades transmisibles, enfermedades hereditarias, etc. haber hecho una anamnesis, una exploración y una historia en cuanto a descartar antecedentes patológicos pues una donante de menos de 35 años por edad o por ley, tiene que tener esta edad sometemos a la misma, insisto, a una estimulación ovárica obtenemos dos óvulos y los donamos a una mujer receptora que previamente hemos tratado hemos preparado su endometrio y una mujer que, insisto, está indicado a realizar una técnica porque o ha hecho varios intentos de fecundación infitro fallidos que también es una indicación o tiene muy pocos óvulos por razones o que tenía poquitos o porque ya tiene una edad pues en las que es lógico tener menos óvulos en estos casos todavía sigue teniendo vigencia insisto, es un tratamiento muy exitoso puesto que permite una casa de embarazo altísima ¿por qué? porque estamos utilizando óvulos de muy buena calidad los óvulos de una chica joven casi siempre por definición son buenos desde el punto de vista cromosómico entonces si obtenemos 8, 10 o 12 óvulos de una donante con óvulos mayoritariamente buenos cromosómicamente normales la tasa de gestación que vamos a obtener al primer intento es altísima en torno a un 80 o incluso un 85% en algunos casos por tanto es una técnica, insisto, que probablemente si estos hechos que he hablado antes se instauran vaya a disminuir pero hasta que eso no ocurra hoy es una de las técnicas que más vigencia tienen y que todavía estamos haciendo en todas las unidades de reproducción con gran profusión Música 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 Música